Vamos a la placa deportiva, hay mucho de qué informar, hay mucho de qué saber en el deporte. ¡Vamos! Nuestra querida Albi Rojita nuevamente triunfó en el sudamericano y nos está yendo bastante bien, ¿eh? ¡Vamos, Albi Rojita! Bien por el equipo dirigido técnicamente por Aldo Guadilla. ¡Qué centro metió Matías Segovia! ¡Qué jugador Matías Segovia! Y entró a atropellar con todo Diego González para el único tanto de nuestra querida selección Albi Roja. 1 a 0 ganó Paraguay, sufrido partido, sufrido partido. Perú también tuvo lo suyo, pero ¿sabes qué aprovechó Paraguay, Oscar? Oscar, digo bien. Paraguay aprovechó que Perú demasiado se arriesgaba y adelantaba sus líneas, entonces le jugamos de contragolpe. ¡Ah, bien! Es Perú quien tenía que salir con mayor exigencia sabiendo que Perú necesitaba ganar y sumar puntos para seguir en la pelea. Finalmente Paraguay pudo manejar ciertas cuestiones y se llevó el triunfo por la mínima diferencia sufriendo. ¿Y por qué sufriendo? Cuando vemos el festejo de Diego González de gran partido. Diego González que juega en el Celaya de México. Sufriendo por esta ocasión, por ejemplo. Ya terminaba el partido y lo que salvó el portero Ángel González, por Dios. O sea, los González fueron protagonistas en este partido de triunfo de Albi Rojita. ¿Qué tapada se mandó Ángel González? Era gol y empate de Perú. Prácticamente era el empate de Perú, pero la mano salvadora de Ángel González en esta retiración. Mira, era centro cabeza. Mira lo que saca el árbol, por Dios. Era gol de Perú. Era gol de Perú. Bien por Paraguay. Con esta victoria de 1 a 0, Paraguay prácticamente se aseguró, o más bien ya está dentro del hexagonal de la competencia. Recordando que el sudamericano otorga cuatro cupos para el Mundial de Indonesia que se va a realizar este año. Después de mucho tiempo vemos una selección esperanzadora. ¿Verdad? Son jugadores que tienen roce en primera, algunos siguen jugando en reserva. Para mí Aldo Guadilla es un entrenador interesante. Hay cosas que tenemos que corregir, obviamente, ¿verdad? Pero Paraguay, según mi óptica, lo que vi anoche, o sea, tarde-noche porque se jugó a la tarde, está teniendo otra vez esa identidad que nos caracterizaba. La guerra, el jugadero. ¿Y el contragolpe también? Y la actitud. Y lo que Aldo Guadilla apostó justamente a eso, al contragolpe, poniendo jugadores frescos, como el caso de Matías Segovia. Y este Diego González también, que es un jugador que tiene velocidad. Sí. O sea, me parece que Guadilla tomó todas las precauciones en todos los sectores para poder sacar un resultado positivo. Se viene Brasil, el viernes, a las 21 a 30 horas Paraguay enfrenta a Brasil. Brasil que le ganó a Argentina ayer. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1 luego. Así es. Brasil le ganó a Argentina y Argentina está complicada. Eh. Pero Paraguay, es Paraguay, a nosotros nos importa Paraguay y ojalá que pueda, pueda seguir avanzando. ¿Sabes lo que me gusta a mí, Hugo, de cuando meten los goles? Ajá. Su festejo. ¿Verdad? Claro. El festejo de la Virrojita. Es que le pone tan contento a los pibes meter esos goles. No, pero el festejo era mayor. El festejo de la, del saltito Messi, ¿verdad? Sí. Bueno, ese festejo, te cuento que se utilizó en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica. Ah. Entonces, como que están queriendo otra vez instalar una identidad. El tradicional sentido. Más allá del festejo, a mí me ilusiona esta selección porque muchos de estos pibes van a estar a futuro en la máxima categoría. Inclusive, ¿por qué no? Ya en la presente eliminatoria, porque estoy seguro que el entrenador de la primera, Guillermo Barros Queloto, uno, está en pleno contacto con Bogadilla, y dos, obviamente como hombre de fútbol y como director técnico de la selección paraguaya, tiene que mirar estos partidos. Le echa el ojo, sí o sí. Le echa el ojo, sí o sí, Guillermo Barros Queloto. Esperemos que Paraguay siga avanzando. Esperemos que Paraguay pueda instalarse en el Mundial. Para eso todavía hay un camino importante porque después de la fase de grupo se viene el hexagonal, pero lo más importante es que ya tenemos seguro ese pase al hexagonal. Felicidades a nuestros queridos Alvin Rojitos y el viernes, ojalá que por lo menos uno a cero le ganemos a Brasil o saquemos empates. Por lo menos.